¿Pero qué? ¿Para dónde me voy? O sea, es que crecer es de las peores cosas que le puede pasar a uno en la vida. A uno lo cogen y le dicen cosas como que le toca reproducirse y tener hijos. No hay nada que le dé a uno más miedo que tener hijos, o por lo menos a mí. Es más, vea, hace poquito acompañé a Germán Arciniegas, uno de mis compañeros del show, a llevar al hijo, el tipo es papá, lo llevó al hijo a comer algo a una plazoleta de comida, a un sitio de comida rápida, el chino pide un combito de estos infantiles y le regalan de premio o de lo que trae el menú infantil, un frisbee, un frisbee. Yo creo que hasta los mismos sitios de comida rápida nos están dando un mensaje claro. No más niños, más perros. Bueno, no crezcan, es un truco, es una mezcla entre comedia y magia. Va a haber un personaje que ustedes conocen muy bien, dañando la ilusión, la poca ilusión infantil que nos queda, que es el mago enmascarado. ¿Se acuerdan del mago enmascarado? El tipo que revelaba los trucos. Nos va a revelar por qué crecer es lo peor que nos puede pasar. Estamos en el Teatro R101, ahí en la calle 70A 1129. Ya estamos en temporada con No crezcan es un truco. Hasta el próximo sábado 19 de agosto. Les mando un abrazo grande y gracias por estar pendientes de nuestra vida que realmente no tiene nada productivo que dar.